La cantidad de agua que cayó por el embate de la tormenta tropical NEIT provocó que los suelos se encuentren saturados. Esto quiere decir que las lluvias normales de la época podrían ocasionar algún problema. Es por eso que la vigilancia de los vecinos y autoridades tiene que ser constante. Así lo comentó el director del Instituto Meteorológico Nacional, Juan Carlos Fallas. Pero lo importante aquí es las condiciones, cómo quedó el suelo de la vertiente del Pacífico, cómo están las laderas de las montañas hacia el lado del Pacífico, lo que hace prever que eventualmente cualquier cantidad de lluvia, por más pequeña que ésta sea, se vuelve demasiado vulnerable por las condiciones que quedaron estas regiones. El fin de semana el país estuvo bajo la influencia de la onda tropical número 43, que provocó precipitaciones. Todos estos fenómenos podrían ocasionar daños por la condición de los suelos. En la región sur se dieron gran cantidad de deslizamientos, que afectaron viviendas y carreteras, y otros puntos quedaron peligrando. Todo eso tiene que ser muy bien vigilado. Como las que se presentaron durante el mes de septiembre, pero la particularidad, reitero en esta, es que por las características del evento anterior, las condiciones de suelo, las laderas, están muy inestables. La prevención nunca está de más luego de la emergencia que provocó la tormenta tropical NEIT, hace casi dos semanas. Los aspectos de prevención debido a la presencia de las lluvias, indudablemente es lo que es la observación de los ríos, de las laderas, de las montañas, donde ya se sabe que está sumamente vulnerable y que la gente, por favor, observe cualquier cambio significativo, tanto en la cantidad de agua en los ríos, como también en el desprendimiento de material de las laderas. Durante estos días continuarán las condiciones propias del mes de octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!